oye tremenda tremenda llegó a ese a un pan de mi barrio la poni porque le pone porque pone h esa dos mujeres lindas y hermosas allá es la ladura de las redes sociales donde se ha salido abre el facebook ahí sale sus vídeos ha venido con una fuerza como nunca como nunca adquisición nueva de las redes en la playa voy a enseñar desde técnicas de bronceo hasta todo lo que ustedes pidan que quieran ver este comerciante un buen producto que ustedes no van a consumir no voy a tener bien incluido a la chica bien intuida chéveres sean mujeres hermosas te vendes hay que me dice la gente viejo rabo verde yo no soy viejo rabo verde soy negro rabo negro vea esa mujer es linda bueno que fue un año tremenda talla cuánto mide año yo miro 169.5 casi el 117 y usted un poquito un poquito menos un poquito más y se parece ahorita de los pequeños pero que dicen que los perfumes bueno y los venenos también como los venenos también usted venenosa más que venenosa letal diría no y por qué porque el que se acerca conmigo y no lleva buena intención se muere se muere pero de risas de risa claro de risa de amor de cualquier cosa no haya que decir que ustedes estén destilando destilando veneno de amor vamos viendo más viendo más lo que ustedes quieran muñeca lo que ustedes quieran para ustedes lo que ustedes quieran un helado yo pago lo que ustedes quieran bueno yo pido lo que ustedes quieran y ustedes pagan lo que ustedes piden porque antes me quita bajame la plata jejeje